Ahí estamos Uy, a ver, esta está haciendo alto guiso acá Alto juicio Alto guiso ¿Qué hago? Lo acepto la comida, me dio un plato de comida esta Sí, a mí también me dio ahí el otro día ¿Y? ¿Estaba buena? No, no sé O sea, creo que te recuperas fuerzas y todo Un día vas a encontrar una pausa No ayudándolo, estamos expuestos ahora Gracias Ah, fuerza, sí, mirá Oye Presiona uno para verme, hijo Hacemos lo que vos quieras, si yo, porque Como esto ya lo jugué, esta parte Quiero ver Porque si no, te voy a llevar a las opciones que yo quiero Si no ¿Se sale por acá? Eh, no Ahí hay un Ahí hay un prisionero, creo A ver Che, y ¿Qué hay algo más por explorar acá? ¿Hablar con alguien? Eh, podés hacer de todo Ahí, cada rincón tiene algo, boludo Este barril de madera no lo abro, ¿no? Porque van a decir que estoy choreando Mirá, si te pones en sigilo con la C Sí Se marcan en rojo las visiones de los que están acá ¿Y si yo he choreado bien, se enteran después que he choreado? En este momento no te está viendo nadie, así que podés chorear A ver ¿Ves? No pasa nada El tema es cuando sale Mirá, fíjate Esta que está de espaldas ahí Uh, manzana Esa que está de espaldas ahí Hay una caja que está en rojo, ¿ves? Sí Si está en rojo es porque te están viendo y eso es robar Ah, claro Esta está como en el reborde rojo, pero sí se ve a menos Pero no, pero Digo, cuando pones abrir caja Pon el mouse ahí, está en rojo, ¿ves? Sí Porque la mina lo está viendo Ah, es verdad Bueno, acá chegué un par de manzanas Me sirve, ¿eh? Para, esta antorcha también me sirve De hecho Hasta se puede abrir esto, si querés Está en rojo igual, ¿eh? ¿Hay alguien adentro? Está en rojo, sí, pero Pero no te ve nadie, o sea Porque hay alguien adentro Ah Pero esto en sí, sí se puede saquear, si querés Mirá, huechuli de oro ¿Quién tiene para forzar? Vale Yo tengo juego de manos Sigilo Acrobacias Pero se va a pinchar, me parece Sebris, ¿eh? Creo que puedo churriar ¿Pero no se va a dar cuenta? No sé Capaz se pica con la que está adentro Pero tiene parálisis Está paralizada No No Espera, ahí guardo Ahí guardé Listo Espera ¿Te aparece cuando guardo? Sí Guardando Listo Ya fue Veamos qué onda Yo hago campana Tengo que sacar un 10 y tengo un más 4 A ver A ver Uh, conseguido Persuación, engaño e intimidación Tengo Tengo, acá tengo más uno Uh, en Perpicacia Uh, en Perpicacia Perpicacia tengo bastante Sí Sí Sí, voy a tirar Y mandarle perpicacia Sí Sí Bien Uh, ahí Bien 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 Está paralizada Está paralizada Pero fue como un hechizo ¿De acuerdo? O en general No sé Oye, soy clérigo Déjame curarte Sí, no es mala Yo la Va, lo que voy a hacer No necesito Debería estar Estable de estar Cualmente Cuando esta poción Se despegue Ah, una poción Sí ¿Dónde conseguiste la poción? Parece que era un brebaje feo No te preocupes No eres la única Que le cuesta mantenerse en pie Cuando se toma demasiadas pociones Como que se está de redro No podrá perseguirte Agarrar su bolsa Y salir corriendo Está tomando la de La de los zombis ¿Viste la última? No podrá No Es como robarle a alguien En silla de ruedas Es como muy Nefasta Ahí como ¿Dónde conseguiste la poción? De la antigua En la caja La antigua Con las lotes Y las potencias Bueno Hay un dato ahí Estás armando la droga La zombie Y quedó re dura Clérigo persuasión A ver ¿Qué tenés más? Déjame ver el mouse Ah, no me dejan Los clérigos Tengo menos un carisma Morirás en cuestión de segundos Si aparecen los goblin Yo puedo curarte Por un precio No Capaz que Va a caer ¿Vas a hacer tirar los dados ahí? No Entonces le tiro La del clérigo O sea Para Algo importante Que necesito saber ¿Vos querés ser Aliado de los tiflings O de los druidas? Porque acá ¿Quiénes son los tiflings? Estos Los tiflings son estos Los rojos Los que nos dejaron entrar acá Y los druidas Son los que estaban en la puerta ¿Te acordás? Los verdes Los de verde Que le gritaban Déjame entrar Déjame entrar Que vienen los goblin Porque está picado Entre los dos En realidad está picado Entre los tres Los goblin por un lado Los druidas por otro Y los tiflings Que son estos Por otro Estos son los que nos dejaron entrar Si Y yo veo como que los tiflings Estos son piolas Porque nos dejaron pasar Son piolas Ok ok Entonces lo curo Sin cobrarle nada A ver Si No te pongas Voy a lanzar el conjuro Volveré pronto Se va a la mierda Por todas las cosas Que sucedan Por favor Oh Gracias No ¿Qué pasó? Me curarás igualmente ¿No? Sí Pero pará ¿Tengo que lanzarle un conjuro? Ok No entiendo Eh A ver Yo tengo para curar ¿Querés que le tenés tirar vos? Ah Vos sos clérigo Sí Tengo como Pero no sé Que le tengo que tirar En realidad A ver A ver que tenés Sin poner manos Como que no me Acá tengo O sanar cualquier enfermedad O veneno Que le afecte ¿Querés que le tire yo? ¿Cualquier enfermedad? Pero no sé Si la parálisis Es una enfermedad Imponer las manos Dice Cualquier enfermedad O veneno A ver Tírale A ver Y le tiro Ah Acá me da para elegir ¿En dónde? Abajo Ahora sanar cualquier enfermedad O veneno Que afecte a una criatura Ahí está Eh Es como un ataque ¿O no? No, no No, no ¿Dónde estaba? Puta Lo perdí Ahí lo voy a hablar Ahí va ¿Ves que cuando le hago clic? Ahí me aparece abajo Ahí está Sigue paralizada Nada No Ah, eso me No, todavía nada Dice Puede ser que solo haga falta tiempo Para que se pase Toco madera Para que los Goblins No les dé por Bueno Entonces ya fue Pará No, no No, yo no estoy tocando nada No sé que Solo La curaste de vuelta Ahí Sí No sé por qué lo hizo Mirá que no toqué nada Bueno, ya fue igual Quedamos bien acá El tema es que Bueno ¿Ves? Ah, me caqué todo Pensé que El tema es que No poner las manos Sí Pero me parece que no es Prueba uno Para mí es Tengo otro poder Se llama Imponer las manos Se llama Sí, sí No, creo que no A ver ¿Querés hacerle click A ver qué te dice? Sí, es que me dice Gracias ¿Volveré pronto? Espera No tardes mucho Me dice Pero Capaz que tengo que ir A lo de la vieja Esta que dice Ah, que le diga Cómo Bueno, vamos Da buena ¿Dónde estaba la vieja? Era en una cueva A la vuelta Dijo algo así Ahí dice Arbolada Esmeralda ¿No es? Puede ser que sea Para acá Ahí lo vi En torno Arbolada ¿Qué dijo que era La vuelta? Ahí te sigo Acá hay otra vendedora A ver ¿Qué vende esta? Oh Hey ¿Eres una de esas Tienes He oído historias De ti Cómo todos Vives en la tierra Y sacas a niños No Qué tontería Matamos a mucho más niños De los que esclavizamos No No La primera Nosotros Aquí ¿Quieres ver un viaje? Venga Venga Toma este reino Tomar anillo Cara o cruz Cara A ver Cara Es el tipo de reino Que te da De uno de mis reino Tengo más De donde eso Viene Real Chico ¿Entendido? A ver Si, si Es un vendedor Ah Eh ¿Te lo ordió el otro? O sea Sí A ver Que vende Eso es lo que tengo ¿Qué decía? ¿A quién no le gustó? ¿Esto algo decía? No sé A ver Tinte naranja Ah Mirá Está bueno Esto Combina este tinte Con un objeto Del equipo Para cambiar Los colores De tejidos Cueros E incluso metales Uh Me gusta Le da una fachadita Le da una fachadita Sí, sí Me voy a llevar ¿Ocho? No ¿Por qué ocho? El Tintu Eh Con Shift Ah Ok, ok Son tintes Tinte naranja Tinte oceánico Tinte verde Tinte azul Me voy a llevar El verde yo Dale Ahí Por 32 Eh 32 No está cargue Estaría bueno Que lo ponga automático Ahí el oro No es que tenías Que hacer eso Sí, mal No, lo tenías Que arrastrar No Qué raro ¿Cómo era esto? Sí Dividir En realidad sería Dividir No sé por qué No me lo divide Bueno, ya fue A ver si le pongo esto Ahí va Y quema Anillo de los deseos infinitos Eso no Me parece que no sirve nada No Sí, no Esto es para cambiar La estética nada más ¿Qué es lo que se está haciendo? No Tienes que sentir algo Se mueve contra tu espalda Y turnar ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Y este? No, ¿estás viendo? Algo se mueve a tu espalda Y te das vueltas No No me enfadaré Tampoco es que hayas conseguido Robarme nada ¡Ah! Me quiso chorear Sí Fuera de mi vista Perspicacia Observa en silencio Quizá sea Lágrima de cocodrilo ¿Eso? A ver Sí O detectar pensamientos Perspicacia Sí, en ese tenías un bonus ahí Para mí quería chorearte Este hijo de ¡Uff! ¡Ondegraun! FBI Sí, ma Son reales Ah, no, son lágrimas de cocodrilo ¿Llora oro? Ah Eh, atletismo Arremeter contra ella Con ocibriá Intentó robarte No, no, no No, no No quiero picarla No 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 puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto Porque intento O no Bueno Che, a ver Si uso mi poción Esta en la armadura Mándale, a ver Mientras ves eso Yo Quiero ver en el mapa Dijo que había una cueva Che, la cueva creo que está Atrás de la casa de ella Ahí me estoy rescatando Ahí vengo Yo estoy mirando tu pantalla Igual No, no me cambió nada Qué raro Me gruñó No, pero te lo ¿Te lo gastó? Me lo gastó Pero No se cambia Qué raro Qué raro Bueno, no importa Che, dijo O sea que estaba Atrás de la casa Sí Está a la vuelta Dijo A ver Debe estar atrás de las cajas Esa Viste No, pero no No me deja pasar No sé qué onda Sí, pero hay que moverlas ¿Ves que está abierto ahí? Se puede pasar Ah, porque ves que en el mapa Se ve como que hay una No, hay un armario ahí A ver Ah, hay que correr estas cajas ¿Se puede correr? ¿Con qué letra? ¿Qué hijo? Ah, yo le dije que no tardes Volveré pronto No, ¿qué pasó? Esta es una área restriccita Tiempo de expulsar Bueno, le explicamos que la estamos ayudando No, qué raro A ver Bra, decile Intentar convencerlo de que tienes que estar aquí Sí, sí, sí La 3 Porque la realidad es que Persuación Se pica, se pica Persuación ¿Qué dice? No, necesito un 22 Hijos de puta No Ah, pero te da 3 Ah, ¿ya la picaste? No, qué garrón ¿Y qué te quedó opción? No sé qué va a pasar ahora Pero la mina hubiera dicho Que la estábamos ayudando Ah, puedo volver a tirar igual Bien ¿Por qué te dejo eso? Ah, qué garrón Porque tenía un... Una inspiración No A veces con inspiración podés volver a tirar Pero... Qué garrón Pero... No, ir a prisión no Que la chupen Pero el tema es que Que sepan que estamos acá para ayudar a la mina ¿Qué dice? Acatar la orden Y encaminarte hacia la prisión No Y si te ofrezco alguna cosita para limar las perezas No, porque te saca mucha guita, ¿eh? Es una banda Eso es todo el ahorro que tenemos ¿Qué hacemos? ¿Es atacar o ir en cana? No, no Para mí... Voy a pagar eso, ¿eh? ¿Pero tenés esa guita? Yo creo que sí ¿No? No Tenías 332 Tenías algo así Yo digo para no tener los enemigos Y... Bueno, dale Mandale Limar las perezas Ver cuántos tenés No tendrás suerte la próxima Qué garrón No 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 Nos lloraron la guita Y encima nos No te la puedo creer Hay que cerrar la puerta Sí Son dos encima Son dos, ¿viste? Sí No Te de espalda Ah, sí, porque te intentaste ir Van a llamar a todos No No No, sí, eso es un hit Te tiré esa mierda Hay que matarlo enseguida A ver Si están 16 Otra Que podemos hacer Es no matarlos Y hacer daño no letal Ah, bueno Mirá Puedo poner en pasivas Activar daño no letal Y ahí Les podemos dar Hasta que queden en uno de vida Por ejemplo Creo que es así Pero después nos van a mandar al frente Capaz que no, ¿eh? No sé Le voy a tirar contusión a este A ver Uno Le pongo un uno Le pongo un uno Qué garrón Lo que menos quería hacer era Veintiuno 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 Uh, ya se ha terminado Uh, sacaron la otra ¿Vos decís que no los ataque? ¿Vos decís que no los ataque? A ver A ver A ver No, no letales No, tengo movimiento Uh, uno se enteró ahí Ah, se enteran todos Qué garrón No, lo despertó Che, qué cagada Para, güey A mí no hay que descansar Hasta verme ¿Qué dices, zorra? Protegción Se voy a proteger Y lo protegí Murió el mago ¿Lo mató? Lo mató Lo mató Pero lo podemos salvar Todavía De la derecha Hasta que la queda El de acá, ¿no? Sí, che Lo de la puerta Está medio más largo ¿Se reenteró? Sí, mal Che, ¿no era que no moría? Lo recagamos matando Sí Puta madre Testigo Este es testigo Este es testigo Dice ahí Esto es testigo Creo que nos podemos Zafar Si los matamos Para mí habría que matar Al de afuera Pero ya mismo Así no No se va a avisar Al resto Sí Dale Dale Vale ¿Quedes cerrar la puerta? ¿Quedes cerrar la puerta? Ok No me deja No me dice No, ¿por qué ahí sacaste la espada? Bueno, no importa Tirale algo Si, ¿no? Listo. Ah, tija. Listo. 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 está re encerrado este, valió madres y esta se reparó de manos la mina ¿cuál? ¿la otra? no, si en parálisis pero dice testigo si, bueno habrá que hacer la cagada vos no viste nada ya fue si porque por más que la ayudemos nos va a re botonear no, lo mató de vuelta si, si, porque estaba en una bebida no que se murió la otra también ¿por qué se murió la otra? ¿qué le pasó a esta? no sé ah no, está está full vida pero está derribada derribado, fue cuando pegó uh, esta tenía de todo para ahí llave de almacén dice para ahí, ¿no tiene el oro que me choreó? si, 346 ah, ahí va ahí va ahí va pero choreamelo a mí para sacáselo vos, sacáselo vos porque está tuyo dale che, y ya que estoy le afano todo igual ya fue compartimos lo mismo si no soy la cal no, no, pero llévatelo mal ¿cómo? ¿se pueden correr los cuerpos? eh, se pueden agarrar y tirar vamos a hacer esto corramos las cajas que no sé cómo mierda es lo de correr las cajas a ver probar y añadir ah, es manteniendo apretado ¿mantenés apretado la caja? y creo que se puede poner en otro lado ahí va uh, a mí no me deja con botón derecho? no, con click común no, a mí no me deja no sé por qué ves que ahí las estoy ¿por qué no me deja a mí? ¿será porque no tengo...? ¿pusiste algún comando? no ¿no era algo? no, no mirá, mantengo el click y no me deja a ver ah, pero te aparece como que hay se puede a veces, ¿viste? a ver ahí ahí va claro, ahí va ahí está, ahora podemos pasar por acá y acá podemos meter un salto ah, no lo había visto eso claro espejo de pie claro a ver, quiero ver algo pará agarremos los si no agarremos los cuerpos y los metemos para acá a ver sí, sí así no lo ve nadie ah, igual creo que creo que vos podés mover cuerpos nada más yo no me dice pesa demasiado ¿viste que haces? ¿mantenés el click? no, click derecho, recoger ah, botón derecho, recoger ok sí botón derecho, recoger no, se puede pesa demasiado me dice ah, bueno entonces ya fue no sé que quede el tomate acá ya fue yo quiero saber una cosa quiero saber si ¿no vas a saquear? yo tengo cosas a saquear y que me me pasen factura acá quiero saber si abro la puerta si seguimos siendo enemigos para todos estos o no ¿guardo? a ver no, no, no no guardes ok parece que zafamos eh a ver le re choreó la caja a este a este también me parece que zafamos como que les podemos sí, porque no se enteraron como que no se enteraron bueno mejor, boludo ya fue cerramos esta puerta y a la mierda ¿no? sí, sí eh no, no pasemos a la cueva ya fue o no que se cree que la vieja no toda la sangre que se ya fue pero para guardo, guardo guardo nuevo uno nuevo che pero lo de la vieja es que la cueva ya fue ¿no? ya fue ya fue pero la paralítica ahora se va a despertar si, pero no quiero matarla además acordate que vos tenés el juramento ese sí, a ver no, me aparece rojo encima de matar y afanar está mal tiene de todo boludo tiene una piedra Oni Onis no sé si y afanar es un montón pero no tiene bueno no tiene si tuviera algo importante no tiene muchas cosas así zanahoria podrida ya fue ¿qué cosa? ¿afanás? eh no, no yo diría que de cerrar ahí que no pasó nada bueno vámonos vámonos ya fue cerra ¿para qué cierra? se refinchó el pedo sí no sé qué onda cayeron estos botones por curioso bueno like bueno ya fue se caga la vieja bueno vamos a al norte se puede ir arriba en ese camino me dijiste que hay un preso ahí por acá mirá acá están los los druidas podemos ir al filo de las fronteras da casa a Carlach dice el objetivo vamos allá si no pero mirá mirá esto acá hay un conflicto voy voy todavía está respirando sin embargo todo está muy bien por favor déjenlo pasar es prohibido oh está solo es una ladrona estás escuchando ahí un osito pará intervengo pará por qué o sea tenemos que pasar por acá dice hagan todos los rituales que le daremos mientras arbolea esmeralda hablo con la mina con cheorna esta si a ver que te dice es otro es otro de hervida ese si de no ser por mi los goblins los habrían pasado por encima y de donde me dé la gana que hay acá abajo que sea tan especial no no busco problemas si 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 no y y no un momento giona ah bueno ¿qué? ¿por qué le daría una de ellas? ah supongo que así tú aparentemente corga quiere verte gala gala jajaja 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 bueno pasemos che eh gali esta en la b te digo mal pero bueno mientras no peleemos yo digo para que no lo maten de vuelta allá hay un personaje importante por ejemplo que yo sé el que está hablando con el oso allá es un bardo si che ¿lo puedo curar a gale? curalo me cago en todo ¿qué pasó? ¿le tiraste otra cosa? si le tiré cualquier huevada jajaja ahí va y si no eh le damos la poción que tiene la ardilla luego necesito dar descansos igual pero no sé si se puede o gasta mucho mirá ahí ¿descansamos? ¿podemos descansar? y yo estoy no tengo poderes ya ah bueno dale 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 no se vos si si es verdad no sé por qué no descansamos no capaz que no descanso largo si dale estaba mirando las críticas del juego si a ver que usa que decían que hubiera estado bueno que agregaran noche ah claro ¿dónde es esto? will el brujo mirá está allá cierto está en el campamento el que elegimos y porque ya no hay lugar en el ¿cómo es? ah mirá la ardilla boludo quiere hablar ¿dónde está? ¿dónde está? a ver oye de espalda me hace acordar de the witcher cuando estoy de espalda del brujo mal siento que siento que siento que no 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 lo sé. Igual mira lo que dice, eh. Usar su conexión compartida para entrarte en sus pensamientos. Así que se lo puede tomar como medio mal. O sea, si te sale pifia te va a decir... Oye, ¿cómo te atreves a entrar en mis pensamientos? Mal. Eso es el diablo. Sí. Estoy bien. Se ha pasado, lo que sea. No me va a decir la otra opción. 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 Sí. Ah, claro. Como que no... Y si no hacelo. Ya fue. Ya fue. Uff. No, podía sanar el bonificador. No. Sí. ¿Me puede tirar de vuelta? Creo que no. No. ¡Para! No. Si quiero decirte algo, usaré mi boca. ¿Entendés? Pumble en mi cabeza de nuevo y te lo haré. No. No. Bueno, ya fue. Puede fallar, dijo Tussin. ¿Quieres hablarle al brujo? Es que no sé qué me va a decir el brujo. Capaz que hay que quiere estar en el equipo. No sé. Voy. Voy. A ver. A ver. Dios va a llegar. A ver. A ver. Cómo se encuentra él. Y, sorprendido por ese hecho. Antes de la cirugía de Illithid, no sepulente, había sentido cientos de espacios. Y un poco de fiendas. Los Tadpoles me evitaron. Me suprieron grandes talentos. Pero, en eso, no he mostrado señores de volar. No hay ganas. 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 Sí, era. No. En realidad. Quizás el vat de pirámide se fue quemado. Quizás somos incómodos. O quizás los Tadpoles están solo en vacío. No hay ganas. Podríamos conjecturar toda la noche. Supongo que el porqué no importa tanto como el porqué siguiente. Y esa respuesta es plena como las ruedas en la cabeza de un periódico. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas. Ok. ¿Y qué pasa si no tenemos comida al full? Eh.. No... No descansas del todo. O sea, mejorás pero... Un toque.. Ah, mirá. Cuando se nos acabe Ahí los descansos Va a estar divertido Igual nosotros saqueamos todo lo que podemos Si, si, si Bueno, estamos acá Estoy medio perdida Ahí se guardó Y ahora No, ahora habría que ir al fueguito de abajo Y abandonar el campamento Ok Bueno Si, a ver Corazón de seda Oh Corazón de seda Oye, lo lamento demasiado No hay nada que estar preocupada No hay nada que ver con los espacios Al menos En caso de que tu imaginación Estén en peligro de salir de ti Es solo Algo que tengo que vivir No sé Bastante mucho Si estoy siendo honesta Pero siempre pasa rápidamente Así que puedo manejar Estoy segura Bueno Listo Si, si Por las dudas Guardo o ya se guardo Ya se guardo Ya se guardo Eh Voy a hablar con el bardo Dale Dale Do Do Eyes Deci Me A Drow Here Don't Forgive my surprise It's rare to find your kind above ground Rare and Intriguing on a day already Packed with intrigue You were at the gates just now, no? When the Goblins came You saw them up close A few questions If you please There's no overstating my interest Adelante, dispará. A ver. A ver. Conseguido historia, dice. Sí, la primera también. Sí, la primera, ¿no? O la tres, dale una descripción exacta, también puede ser. Sí. No había ningún dragón. Sí, la verdad. Los señores fallaron a notar el dragón obvio. La última pregunta, entonces estarás bastante libre. ¿Los atacantes se ralizaron al absoluto cuando se caían en las puertas? Sí, creo que le hicieron un grito de guerra por la no sé qué cosa. Sí. Sí, decían, nombraron un rey o algo como por no sé quién. Se ve muy buena en la vestimenta. Está bien, me alegro. ¿Qué es el escándalo? ¿Qué crees que opinará Mal Goubillet del cambio? ¿Qué cambio? Las supersticiones de los Goubillet no son dignas de intervenir. Y... No sé. Morad de la lengua, no digo nada. No, no te preocupes. Estoy en camino a su campo mientras hablamos. Siempre sabía que mis estudios en Goukliak hubieran de algún uso. No te preocupes. ¿Quién necesita la gracia cuando tienes una rápida... Ah, tiene una poción de miseria. Y una poción de invisibilidad, encargado en tu bolsillo. Hasta que nos encontremos. Bueno. Bien, 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 bien. Bueno. Hay como un árbol de la vida acá. A ver, ¿qué dice? Caga, la líder de los druidas quiere hablar con nosotros. Sí, hay una que está a la derecha. Yo, según la guía. Según la guía que tengo de nigromante, a caga la tengo que hacer cagar. Porque tiene un colgante de nigromante. Acá cague, bueno. ¿Acá adentro? Sí. Sí. Nos ponemos del lado de los Tifling. Digamos, claro. De los rojos. Hacemos cagar a los druidas. Yo también tenía algo con caga. Ahora no me acuerdo qué era. Ah, sí. ¿Querés fijarte antes de hablarle? Está ahí. Eh, dale, pero... A ver. No, 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 no. Estarán cerrados. ¿Has perdido tus sensaciones, Korgah? ¡Suscríbete! Ella robó a la idola de Sylvanas. Debe pagar el precio. Nos vamos a imprimir la fiesta de la guardia, mi hijo. Cuando nos sacamos el resto, ella puede acompañarlos. Dejamos que el demonio sea un ejemplo. Ah, no sé quién es Brem. La grove será segura. El círculo será cerrado. Acá está Raz, Kaga, Arabella, Loie, Marceroy. Ah, ahí llegué. Anillo de la promesa, que lo tenía con Chonka, hablamos recién. ¿Quién? Lo vende Golo en la zona de los druidas, dice. ¿Golo? Bolo. 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 Era el mago ese. El... El que tenía la poción de invisibilidad. Dice que vende un anillo. Ah, Bolo. Bolo. O sea, yo sé que la tengo que matar o le tengo que robar algo. El... El colgante. Acá está el... Sí. Dice que tengo que comprarle un anillo. Sí. Vos lo siga acá. Ah, listo. Entonces le voy a comprar el anillo. A ver, háblale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque se llama la promesa susurrante, dice ella. Después no lo encontrás más. O capaz lo encontrás en otro punto del juego. Claro, justo decía eso. Bolo. Sí, tiene un... Perdóname. Tengo que prepararme para viajar. Buenas noches, amigo. Eh... ¿Dónde quieres...? ¿Le tengo que hablar? Porque no me... Sí, sí, creo que sí. Tienes que desbloquear. Te lo diré. Si tú seas tan bueno que responder algunas preguntas relacionadas a los goblins que encontraste en las puertas. ¡Gloria! No. No. No sé, a ver. Sí, me pide lo mismo que vos ya te dijiste. A ver. A ver. No. 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 Es que tienes que usar otra que no sea la 3. Sí. No. 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 Acá no me dice nada de... Lo que tienen afirma al '' Eğer'' pero... los los mismos. Ahora, tengo nomás más cuestiones, si no se das a favor. Y, el volumen que teníamos enfocinado caso de bonne Ε-Barberto a sílva. Si, ya fue. Ah, bueno. Sí, le iba a decir que sí. Yo le había dicho que sí. Lo hicieron, ¿no? Oh, curioso, curioso de verdad. He interrogado a uno, un captivo en este campo. Ella reporta que han abandonado a su dios, Maglavia, en favor de alguien llamado... ...el absurdo Scandal. Creo que le va de mí ahí. Puede ser, puede ser la uno, ¿eh? ¿Por qué? Ah, pero su superstición es todo. Estos goblinos están formados por una especie de estrategia anathema de su tipo. Yo, por lo tanto, intento llegar al fondo de ello. Estoy preparando para ir a su campo. Este es un gran efecto. Exacto. Si, perdóname, debería ser la puerta. Eh... A ver... Es que te traen por un lugar tan apartado. Sí, para... Capaz que no tienes que dejarlo ir, ¿no? Para poder... A ver... Ahí desbloqueaste algo, ¿verdad? He escuchado que el maestro de este lugar, un druid llamado Halcyn, podría ser capaz de mirarme en la dirección correcta. Pero... Ha sido bastante capturado por ellos ya. Irónico, ¿verdad? ¿A qué venía lo del dragón, le digo? Sí. Ah, es un chamullero. Ah, es un chamullero. A ver... Hablarle de vuelta. Hablar. Perdóname, estoy más preparado para viajar. ¡Buen día, señor! Porque acá me parece como que el chabón... ...vende acá. Sí, a mí también, en el mapa. A ver... ...que raro. Sí, acá es rarísimo, ¿por qué? Perdóname, tengo que preparar para viajar. ¡Buen día, amigo mío! A ver, ¿hay el oso este que dice? ¡Buf! Sí, porque ese que tiene un anillo. Hablamos libremente, amigo mío. Alguien. Nunca he aprendido a conversar con tu tipo. Sí. Sí, y... ¡Para allá! Ya te dice. Yo no le puse nada todavía, pero... Ah... No, no te da ni pelota. No, no te da ni pelota. No, sí, no. Ahí te digo lo que me dice la otra minita. Lo de caga. Sí, capaz se desbloquea después, no sé. ¿En el video habla primero de bolo o de caga? Ah... Primero de bolo y después sigue caer. Mmm... Qué raro. No estoy listo. ¡Ah! Mi... Perdóname. Tengo que preparar para viajar. ¡Buen día, amigo mío! Te diré. Si... Si eres tan bueno como responder algunas preguntas sobre el Goblin. ¿Cómo buscarías tu mente? Esa necesidad de todos los detalles de comportamiento del Goblin. Goblins? Y el dragón que tuvieron marchando en el río... ¿Eso es de... ...brazo o silencio? Pero... La última pregunta. Serán bastante libres. ¿En serio? Sí. He interrogado... ...el escándalo. Las supersticiones... Ah... Yo... Estoy... Estoy preparando para ir a su campo mientras hablamos, en realidad. Si... Me disculpe. No debería darlo. Hasta que... Hasta que... Bueno, nada. Es como que no... Todavía no está activado, me parece. Tengo mucho en mi mente. Sí. Sí, lo veo. Sí. A ver qué dice. ¿Qué? Acá dice una charla de bolo, ¿eh? Concedme unas pocas preguntas, te lo juro. Estoy sumamente interesado. Vale, dispara. Acá el chabón le pone marcharte, no le habla y... ... negocia. De una. De cara... Dice que necesito el amuleto, ¿vos también? Ah, ¿vos también? Sí. Uy, tenemos el mismo. Bueno, pero ¿qué hace ese amuleto? Capaz que es más importante para uno que para otro. Claro, a mí no me sirve porque me dice... O sea, dice que se combina con el anillo. Si no, de tonalada vos... ¿Se combina con el anillo? Claro, con el que tenemos que sacar el abuelo. Bueno, pero capaz después conseguimos el anillo. Sí, sí, pero... Si te lo pide a vos... Usalo vos mientras. Primero tenemos que ver cómo... Si la picamos o qué. A ver qué dice acá. Oh, este chaval es sin mierda. Por favor. Me siento. Esto es una maldición, Korgah. Ella es solo una... ¿Qué? ¿Una ladrona? ¿Una ladrona? ¿Una ladrona? ¿Una ladrona? ¿Una ladrona? ¿Una ladrona? Voy a emprisonar al diablo. Y voy a cazar a cada ladrón. Eh... Sí. Puedo poner eso, ¿no? Sí. ¿Quién? ¿Tienes un parásito? No, la Rafa. No. 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 Para sacarle eso... ¡Déjame! ¡Hazlo! ¡Naturaleza! No tengo nada. Persuasión. Tampoco. Detectar pensamientos... sí. Te voy a leer la mente. A ver. Pongo eso? Si Necesito un 13 y pongo añadir bonificador de guía Un dado de 4 No Apicia Diálogo privado me parece, no lo puedo ver Uff Deja que la niña se vaya para que hable a los demás de tu poder Persuasión, tengo ventaja situacional Y Menos 1 de carisma te dice igual En las 2, mira, si la encierras darás Alas a los refugiados, quieres arriesgarte A provocar una insurrección Eso es intimidar Persuasión, persuasión Persuasión, persuasión, si Ventaja Dos dados, porque mira La ventaja te permite tirar dos dados Y quedarte con el resultado más alto Mira Ah Toma Si Ella es más valiosa dentro de aquí Sififif Dejame a mí Fuera, thief Mi gracia tiene sus límites No No La ardilla Gracias, Korg Master Halston Halston no está aquí Haga 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 ¡Predadores ravenosos, con fangas como daguerros! ¡Suscríbete al reto de la reto! No seas sorprendente si estoy reluctante de enfrentar más. Gracias. Me aprecio. ¿Sacaste un positivo ahí y ya está? Sí, ya. Demasiado goloso ya. Bueno, les quedado, les hablo a caga. A caga. No, pero ¿dónde tenías que...? Dando un segundo, estoy... ...tratándole lo más. ¿Estás tomando mate? Sí, ya tomé cualquiera. Justo lo dejé arriba del teclado de pasear. Lo pasé a llevar con la mano. Caga. Eh, ¿quién mejor para entender a la madre de una camada que una amada criatura de LOLs? Me dijo a mí. Sí. No sé qué nos conviene, picarla o no picarla. Sí, pero la guía te dice que la tenés que hacer cagar. Por el amuleta. En realidad, podría intentar robarle sin que se dé cuenta también. Y ahí sería lo mejor, ¿o no? Sí, pero se da cuenta. Igual si no está dormida, nada. A eso me digo, ¿cómo haces? No sé. Creo que me puedo tirar dados si no se da cuenta, eh. Ah, bueno. Entonces mandale eso y si se pica, se pica. Protegiste a los tuyos, te felicito, le tiralo así, ¿no? Ah, la mató. Encima yo no habría matado a esa ladrona en el acto. Ah, yo habría matado, dice. Ah, se re contra así. No, no la mató, no la mató. Claro, por eso dice abajo, yo habría matado. Y todavía te pediste en el lado de los tíos. El corazón es un placer de misericordia. Un viper abierta sus fangas, defendiendo su brodo. ¿No es su naturaleza, a atacar a los invaderos? Recibí a la idola de Sylvanas. Y los escritores se resumieron. Seguirán la cruz. Fría de los malos. Fría de los intrudores. Ah, van a hacer un muro a lo México. Marcha... La última... No, sacar tu arma. Ponla, no, la... Cinco, cinco, porque de ahí ya vas al... Lo que vos quieres. Trata de afanarle. Uh, se va a picar con todo, saca, eh. Y voy a ver si le puedo robar. ¿Fallo ocultación? Claro, tengo que, tengo que, como... Como... Hay como cinco personas acá, eh. Claro. Por eso falla mi ocultación. A ver... Marcharte. ¿Cómo puedo hacer? Ah, le estás hablando vos? No, no, sí. No me salió nada, no me salió nada. No me salió nada. A ver si le vuelvo a hablar. Ahí se ve. El rito de seguir una magia... La gente de Zeblor necesita asilo. La gente de Zeblor son los rojos, ¿viste? Los de arriba. Y ahí vas, ahí se va a picar, ¿eh? Ahora soy la primera ante los druidas. Protegeré el círculo, cueste lo que cueste. Quiero que le ofrezcas tus servicios al líder de los Tiflings. Le propondrás criar a los forasteros fuera de la arboleda. Estoy seguro de que te recompensas bien. Tienes que irnos antes de la última oración. Si. No, en resumen, yo creo que esta la tienes que hacer cagar, pero... ¿Ves? Ahí tienes la última, si no. Pero no sé cómo te afectará ahí. O sea, hablar con Zeblor es ponerse del lado de esta. Claro. No, no, no. Pero... Por eso hablo lo mismo. ¿Vos querés... ¿Va a matar para sacarle el amuleto? Me gustaría... Me gustaría sacárselo sin matarla, pero... Está difícil acá, porque no se va a mover. Parece que no... El chabón acá en la guía, lo que veo, le da masa y se pelea con todos los cinco que están acá. ¿Le da masa? Y bueno, listo, le damos masa. Ya está. Sí, sí, sí. Es porque lo necesitas, en resumen. Círculo. En armas. Dejad que no hay parasita que vivan. Ah, se pica ya. ¡No! ¡No! Se picó. ¡No! Bueno, vamos a salir o vamos a pelear, pero ya... Si no, la otra que era... ¿Sabes qué ahora estoy pensando? Ya la cagué. Era decir todo bien y... ¡Pah! Tirar la acción de atacar. Ya está. Se picó. Sí. ¡Uh! ¡Nivel 5! No, te dejó un 5 de vida. ¡No! ¡Me mató! ¡No! 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 Sí. Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de puta! No, bueno, falló. La puedo empujar incluso al vacío, pero no le podemos sacar las cosas si la empujamos. Claro, es el tema. No Ah, se cae si le empujo Sí, se puede caer al fondo Oye, ¿y cómo te puedo revivir acá? No, yo lo... No No, nos mató a todos ¿Dónde está? ¿Se fue? No, está al lado mío, está a la derecha Ah, ¿se teletransportó? Sí Y me voy para allá ¿Por qué me lo cambias? No entiendo Te curo... ¿Vos cómo estás de vida? Tranqui, tranqui Concentrémonos en ella, me parece Uh, estamos todos jugados igual Yo diría que te cures vos Ya está Te toca... Te toca a vos todavía, ¿no? Bien No me dejas La ardilla... La ardilla tiene ese... Ese hechizo de saeta que pega bastante Sí Bien Me voy a alejar, me parece Me alejaré Bien Me toca a mí Estás medio en la B, ¿eh? Sí ¿Me curo? Sí, 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 curá Y no puedo hacer nada más Me pongo medio por acá también No 18 What the fuck Ah, güey Pero quedó... Full vida, ¿o qué? ¿Qué? La pija Clave Cosa que si se mueve El resto se fueron todos a matar a la de afuera, me parece Sí Sí, sí Está en la bella Lo que pasa es que ¿Tienes algo para empujar ahí? Está en 5 encima ¿Ya la detonás? Tengo para empujar Sí, capaz que te conviene empujarle Ah Ah, qué hija de mucho ¿Te mató de vuelta? Sí, sí ¿Puedes revivir? Sí, sí, ahora, ahora No puedo morir Por favor, me ayúdame Me voy a alejar No, si me alejo me pega ¿Ves? Acá cuando estamos frente a frente Si me alejo me pega Bien Listo Ahí está Bueno Y ahora la saqueamos Tranqui, tranqui Para que no te quedes sin curaciones Sí, penúltima Listo Tiene el colgante Sí Una cimitarra, una daga El colgante hace Cuando quien usa este objeto se cura Su arma queda recubierta de magia Inflige 1 a 6 de daño de veneno De daño adicional Sí Sí, sí, sí Te sirve Sí, pero te aparece No Agárralo vos, boludo ¿Sabes por qué? Porque vos me diste el amuleto de Nigromante De hablar con los muertos Ah Me parece que Ah, pillalo Te conviene agarrarlo vos Ya fue Ponetele vos Bueno Y llévate el otro Lévate el otro Si quieres la llave de caga Dale Un suministro de campamento Un pollo entero Podemos subir el nivel Ah Creo que Ah, ahora claro Nos conviene ahora Antes de salir Porque Sí Y yo diría Hacer campamento Si se puede Eh Sí, se puede Se puede Estamos en la B ¿Qué estamos? Nivel Me está cargando ahí Subes de nivel Para nivel 3 Acá no sé si hay que elegir Algo importante A ver A mí no me decía La verdad La guía Como que Raza Raza Preparar conjuros No, como que me deja Uh, sí Rasgo de clase Pero no tenés que elegir eso Después lo podés cambiar Sí, es verdad Preparar conjuros Conjuro Nivel 1 A ver Otorgas un objetivo Y me da El pie ¿Plegaria? Tengo plegaria de curación Cura a todos los aliados Que estén dentro De tu campo visual Está bueno Está bueno eso Me voy a poner ese No Yo estoy bien Ahí me dice Invocas una fuerza Para su gestión Y me lo podemos Hacer Acciónes Ok Yo estoy, eh No, no me dice mucho Dale Voy a mandarle Yo tengo dos nuevos conjuros Sí Ah, ahí está Y subís a la otra Yo subo al mago Ahí me agregó la magia Ah, eso Dale Yo subo a la otra Libre con nivel 3 Preparar Ah, mirá Esta sí Tiene un montón Nivel 11 What the fuck No, nivel 2 No, y el mago El mago tiene dos conjuros más Para estos Entonces No, tiene una banda El mago Sí Este también Es infinito Zaheta es buena Palabra de curación Es buena Protege a una criatura Curación Plegar Uff Tiene un montón Boludo Che, puedo tirar invisibilidad Con el mago Tocas a una criatura Y la vuelves invisible Uff Zaheta es buenísimo Uh, tiene un montón Boludo Encima deja de elegir 6 Digamos Acá 6 poderes Tiene acá para elegir Claro Zaheta es buena Curación Curas una criatura Que puedas ver Curas una criatura Que puedas tocar Cura todos los leones Dentro de tu campo visual Será grande El campo visual 9 metros Me lo puse yo igual Ese Capaz que Como soy clérigo También no conviene Repetirlo ¿Vos decís que no? Ah bueno Y así Hacemos que uno cure Y otro que pegue Claro Una es de humanoides Me está gustando esta partida Como lo estamos armando A los personajes Curas alterados Cigo Claro Ahí me dio Curas Enfermedad Veneno Parálisis O ceguera Mirá Recién me lo dio Pero Pero eso es para paralizar No para sacar el parálisis Me imagino No Dice conjuro A curación Digo por la Curas de enfermedad Coma Veneno Coma Parálisis O ceguera Una criatura Eso hubiera servido Para la Después nos fijamos Si sigue ahí O ya murió Estaba ahí tirada Ya fue Vemos Vemos que hace Si se va corriendo Le tiramos una flecha No Olvidate Almar Emoción Está buena Los humanoides No pueden hechizarse Asustarse Ni enfurecerse Pero esta Que tiene No tiene fuerza Tiene sabiduría No Mirá la misión Que sale ahora Boludo Encuentra A los padres De Arabella La nenita Que quería matar Como que Le fueron A dar Casa a los viejos Si Vamos a ver Listo Ahí subía Esta Y acá ¿Qué hay? Acá hay otra puerta ¿Qué dice esto? Toda la objetura ¿Ya luteaste todo? Acá Mirá Acá Hay una banda De cosas Para lutear Sin querer Le hice Que ya la Y acá Acá también Hay cositas Muy bien Pero está Todo rojo O sea O sea Sí Pero no hay Nadie mirando No sé Ya hay un pájaro herido Acá A ver A ver Los ojos son Glacios Está respirando Weak A ver Yo tengo algo Para curar A ver Si tengo Ay ¿Se levantó? No A mí me aparece A ver Hace el click Ah no Los ojos No Ah Acá tengo una habilidad A ver ¿Qué es? Ah Hablar con animales Bien Por favor Estoy descansando Dice ¿Qué te pasó? Intentando descansar Lo cura Lo curó Dale ¿Tenés para curar Criaturas? Yo tengo la habilidad Para hablar con animales Cansancio Dice acá Pájaro cansado Ahí está Ahí lo curé Hablale Hablale vos Pues yo tengo ahí Para Eso se siente bien Gracias Eso se siente bien Gracias ¿Qué te pasó? Estuve cerrando las calles A la cerca Y me acerqué más De la cuenta Tengo que ir a un nol A un nol No hay lugar Ahí Estén Si lo puedes Marchar Buenardo Matar Ah No Botón derecho a comer Ah Desplumar Ah Bueno a ver ¿Qué guardan acá? Si robo Me afectará Ah Necesito para el campamento Viene Mandejas Trapos Quesos Ya lo utilizaste todo Lo que Amapola Hay cositas acá Para hacer pociones Creo Si Sobre Los antídotos Cama de piedra Receta para antídoto Si No se si 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 Podemos hacer pociones No Mira la cama de piedra Oye Que comodidad Se tiraba ahí Si Se clava una cista No le hace nada Igual Ya fue Me estoy choreando todo Si Yo también El cuadro ese Ya fue Me la llevo Ah no puedo A ver Bueno Hay un par de ajos Agos Agos Una hoz Comunista Una zanahoria Artemisa Dagais Un garrón Incienso Le limpiamos todo Le limpiamos todo Ya fue Si Creo que ya estamos No Allá Quedaron cosas Acá dice Mochila Mira 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 Pretalt Ah Ah Claro Pero dice Vacío Historias de Horales Sobre los Antígitos Caldero De triaca Hay algo ahí Capaz que te hace Una comidita Calderos A ver Si puedo poner Una comidita Acá Pollo entero A ver Ah no se puede Combinar No se que poner Puso un pollo Y no me dejó Bueno ya lo voy Frasco cónico Me quedaban cositas ahí ¿Eh? ¿Qué onda está Dagais? ¿Qué es Dagais? Ahí dejaste un quesito Un mortero Cenizas de Dagais Presiona H Para ver Si Eso lo estoy desbloqueando Ampolla Claro Habían cositas En la Viste que Estaba viendo Una guía Y dicen que Gale Tiene poca visión En la oscuridad Necesita Ah Porque es humano Nosotros como somos Draw Vemos más Claro ¿Puedes bloquear acá? Si 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 tocas la K El libro de alquimia El tercero K Y arriba alquimia Desbloqueamos recetas Ahí Recién Ah mirá Pociones Todavía no podemos craftear Porque nos faltan Cosas Garrafa de agua Venga pa' acá Venga pa' acá Uy Yo estoy bastante cargado Igual Podríamos Uh Afuera va a estar Repicado Descansamos Ah No subimos nivel Por eso Subimos nivel Si Descansamos acá Decís que hace falta Descansar Si no descanso corto Metemos Dale Pongo descanso corto Ah nos dio a los dos Si Estamos bien ahí No Si Dame un segundo Listo Espero que no quede nada Placas caídas De la risa Allá ¿Qué es? No Vamos Este mural Se ve Como De la justicia ¿Qué dice? Placa A ver Me tiro algo De la placa Acertijos 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 Salimos Sí 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 Acá va a estar Picado Sí Sí Ah Para Guardo Guardo Tendríamos que haber Guardado Con F5 Metes guardado Rápido A ver Todavía me está Cargando F5 Buenísimo Guardando Basiga Garrón Listo No hay nadie No Quedó un peladero Y acá en el medio Había algo Ídolo ¿De qué dice? Ídolo De Silvanus No se puede Llegar al destino No se puede Llegar al destino ¿Le manda Un flechazo ahí? ¿Le disparo? No se repica Mandale Ah no me da No se si es más En contra de mis principios Pero le mando Y si no Mandale con la Cleria No ya pues No aguanto más No no le hago nada Don't waste a step ¿Dónde se? Azafrán Antídoto Ah bien Bien Receta Subligado De Amarilis Manual De bestias Por Silvanus The Tree Father Our turmoil Is calmed Si nadie se acerca Tú Pero le gusta Demasiado El gasaneal ¿Y acá? ¿Qué onda? Me choré Una escraña Ah esto Es para salir No pero tenemos Que ir por adentro Para ver Qué pasó Con los Con los Tiflis Dice Salva a Arabella Encuentra a los Padres de Arabella Ah para allá Eso si Y busca Halsin En el campamento Goblin Encuentra a los Padres de Arabella Esto es Debe estar picado Esto Si No hay nadie Boludo Le repinchó Los limpiaron A todos Che Pará Voy a empezar A lutear Dame un segundo Que estoy luteando Si Si Yo también No Si Los limpiaron A todos No boludo Mirá No Están todos muertos Hasta la paralítica Está re quedada Ahí Ahora nos fijamos Está todo pelado Uh pero limpiaron Todo eh A ver Uh tenía de todo Este Este que era Un Un león Un lobo Ah el lobo Que estaba abajo Azrak Uh este tiene Un buen fierro eh Pará Y esta espada Quien se la puedo poner Che Mirá lo que dice acá Trampilla oculta Dice Dame un segundo No No Me mandé por algún lado No Te veo acá Ah no te veo Guardia Tifling ¿Dónde estás? Me mandé por esa trampilla oculta ¿Cuál es esa trampilla oculta? No la veo Pone Si tocas alt No te sale Cofre Desgastado por los viajes En el minimapa En el minimapa En el minimapa No te sale Trampilla oculta Ah si Pero no sé si Sigamos por arriba mejor Ah trampilla oculta Dice esta Pero pará ¿Te la tomaste? No 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 está bien Está bien Sigamos por ahí me parece Pero acordémonos De que hay una trampilla ahí Acá están escondidos Los 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 nenes Los Tiflins Los chiquitos Si ¿Nos fijamos si está la paralítica? Si 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 Vamos Vamos a ver No ¿Qué pasó? Se está picando allá Uff Vamos 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 De una Uff Son osos Vamos Ah Porque lo están pusheando a los Los ruidos Viene un oso Mi turno Ah ya La picamos directamente No querés que hable Hasta que estamos en combate Ya Ah bueno Con el mago Me voy a ir Acá Ah cuando haces Un rollback Ahí te Si Si Cuando Estás Cuerpo a cuerpo Y querés moverte De vuelta Si aparece una flechita roja Es porque el chabón Tiene la oportunidad De atacarte Como acción adicional No Mirá el bardo Que hay ahí Te pusiste el colgante De Caga Si A ver Ah Si 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 Lo tengo Dame un segundo Quiero ver Algo Pero se está Repicando Ahí Vale Ehm Ehm Oh, yo ya tenía QF, eh. Ah, bueno. Creo que no se suman. Claro. No, no importa. ¿Y eso? ¿Qué cosa? ¿Una bola de fuego? ¿Qué carajos es eso? Están todos re pegados ahí. Ah, vienen para acá los ositos. Están lejos igual. Ataques sin armas. No sé si están cagando. Piñón, el otro ya es infierno. Uf. Golpe crítico. Están usando una banda igual a los rojos. Mal. Pese a demasiado, no se puede empujar. No. 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 Ni hireцы, elLA fue admitida. No, no, no. Peste, lo que no leake a Tama, hurts. Visto, plica. Uy, ese lobo re picante Mal Ah, ella le da miedo a los lobos La están re quedando Los Tiffly Si No sé cómo voy a lootear todas Si, es que es Los druidas están Uy, ese druida es el principal Bueno, un chasquibuna Uy, es una bola Es de los Tiffly Para mí Como son del infierno No sé, porque están rojos Ah, vienen para acá El Cara de pinga Ah, es verdad La esfera está roja ¿Por qué tengo los pies rojos Que tengo encima? Eh, porque estás Amenazado Terreno difícil Telaraña Ah, nos tiraron Telaraña No, no le saqué nada ¿Cuánto le sacaste? Diez ¿Y esto cuánto le saca? No, tres le saqué Tres Si Tenés que salir De esa área Buena, buena Ya con el mago Voy a ir por acá Claro, se ve ahí apenas Claro, está lleno de telaraña Recién lo veo Si No A ver, está re nazis Parece que voy a pelear a distancia Pero hay que abrir la puerta Treinta Tiene de vida eso Va a estar difícil, eh ¿Cuál? Hay uno que tiene treinta de vida Y una minita La de rojo Mino Uh, mal Ah, porque son las Está huyada la puerta Me parece Si, está re huyada Voy a tomar una pota Me parece Así voy Si, va acá No tengo otra No Che, pará Nos está atacando Ah, no Esa ¿Giorna? Ah, es un druida Pensé que era un No, no, no Ah, qué joder ¿Qué hizo? Nos metió silencio Tenemos que salir de esa área también Sí No, la bola Uh, la van a hacer fija No, se está errando Todo esto Vienen para acá ahora, eh Uh, pero ¿dónde pegó ese? ¿Dónde tengo las potas? Que no las veo Para Te voy a tirar resistencia a ese No, no Ah, bueno A ver si puedo Ah, no No llego Ah, bueno Pero esa está re Voy un toque adelante, eh Sí, mientras no estés en esa burbuja Sí, ahí está Como para que Eh Heridas abiertas ¿Qué le puedo tirar a este? A ver Bueno, le tiro esto Ya fue Uh, la reventaste Qué bien ahí Tirada de salvación Este está disparando atrás de la puerta No tiene nada que ver No 14 le sacó Yo la voy a curar, eh Ok Yo a este lo hago percha, eh Yo creo que a este lo mato de un saque Si le sigo cayendo así Che, se nos sacaron los aliados, eh Sí ¿La curo o no? ¿Vuelvo para atrás? Pará Yo no tengo Pará Te paso una poción Dale Ah, bueno, te paso dos porque no las puedo dividir, no sé Dale Ahí está, ahí te pasé las dos Ahí está Voy a salir Voy a salir, vuelvo para atrás Por esta la van a reventar Yo diría que te vengas para nuestro lado Para salir del Si yo paso ahí me va a atacar Dice ahí que si yo paso al lado me ataca el chabón ¿Y al lado de la carretilla también te ataca? Sí Sí, sí, sí Me aparece una espada ahí como que me va a pegar Ah, no, entonces ¿Debería ir para atrás? Sí, sí, sí Y ahí le tiro un flechazo me parece Ah, no me pude mover más, pero bueno Ah, porque está la telaraña también Bueno Sí, me la juego porque no tengo otra cosa Bien, bien, bien Algo Uh, vienen todos para acá No me cagamos Bueno, me sirve A ver si tengo algo picante Son una banda, boludo Correr Tres No, son una banda ¿Ves? Ahí un mago nos viene como tiña No, ese viene de hecho hacia mí Ese se silenció solo igual A ver Sí Bien, falló Esperá Esperá, ya sé lo que voy a hacer A ver, joder, que tengo ¿Te voy a poner resistencia? Si puedo No, pasa que se manda por este lado No, los bojesteros que nada más se volvieron A ver si tengo algo Bien, a este lo mareé ¿Qué tengo, a ver, para tirar? Eh... ¿Vos tenés? Eh... ¿Algo de fuego no tenés, no? Eh... No 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 Si querés atacar a este que está acá con nosotros En once Por... Creo que Tenés ventaja por atacarlo por atrás Mirá No sé qué hice ¿Este que está mareado acá? Sí, no sé qué hice, pero... Quiero poner la espada y no me deja Ah, te pusiste la antorcha No, pará, es buenísima igual, eh Pará Pará, 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 pará ¿Le tiro grasa? ¿Al piso de ellos? ¿Donde están todos juntos ahí? Igual le tirás la antorcha ¿Y dónde tengo mi espada? No la veo ¿Por qué no la veo mi espada? Porque tenés equipada la antorcha Pero fijate si tenés la opción de tirarles la antorcha ahora Al charco de grasa que acabo de dejarles No, pero es como si le hubiera tirado la arma Mirá, aprieto la I y no tengo el fierro A ver ¿Dónde está? Sí, lo tenés Es un espadón, ¿no? Sí, se ve Sí, lo tenés Está abajo de todo Pero Fíjate Si podés usar en común ¿Lo ves? Lanzar En común, lanzar ¿Te deja tirar la antorcha? Botón derecho No No, en acción Acción en común ¿Viste donde dice común? Sí Hay una acción que se llama lanzar No, no me deja Lanzas a un personaje o un objeto del entorno de tu inventario Ayudar Ataque con mano hábil Mirá, no sé si ves mi stream pero no tengo nada A ver, espera ¿Cuál letra sería en común? Acá es la X Tengo otra La E La X No, no lo tengo Che, no me puedo equipar el fierro, no sé, la puta madre ¿Vos lo ves? A ver Está abajo de todo A la izquierda No es ese ¿Esto? No es uno que dice Es toca Pero tiene que ser color verde Ah, ¿dónde está entonces? Eso es lo que no entiendo Y yo hice clic acá Cambiar fuente de luz Hice Qué raro No entiendo Tiene que estar A ver Inventario de vuelta Sí, no lo Ahí Ahí está No, pero No ves ¿Qué le pasó? No entiendo La verdad ¿Tengo algún hechizo? No Ataque Oportunidad Protección O te desarmaron Te desarmaron Cuando estabas Peleando Capaz No se me cayó El fierro A ver Esto que ahí está Ah, sí Te lo sacó El oso Capaz Sí, sí Bueno Después lo levantamos Dale Porque si te metes ahí Está Está la telaraña No tenés Ah, bueno No me deja hacer nada Ya fue Hijo de mil El oso Yo apreté ahí El alt Y digo ¿Dónde está? Digo Claro Te desarmé Uh, menos mal Con la minita ¿Tenés Voy a pasar una ¿Tenés un hechizo De fuego? Sí, Zaheta ¿A quién le tiró Zaheta? ¿A dónde están tirados Ahí los tres Con la grasa? Al piso Donde tiene la grasa ¿Dónde están los tres? Sí ¿A quién le tiró fuego? Sí ¿Zaheta? Sí ¿Para, pero es de fuego? No, no es de fuego No, es Es de Es de luz Es de luz No tengo fuego Ah, bueno, bueno Eh, me van a reventar ¿Vuelvo? Para mí debería salir De la telaraña Que te está cagando A ver si Ahí Ahí va No tiene Suficientes recursos Bueno Ah, qué cagada Si pasa la bola Por la grasa Se prende en todo fuego Sí Tengo que ir a buscar el estoque No ¿Qué le tiraste? No, no, nada Fui a buscar el estoque Y me Me hizo como un reflejo De pegar No Che, no entiendo Qué está pasando Inva Nos prendimos fuego Porque había grasa acá también Pero yo no hice eso Acción ¿No? No, fue raro lo que pasó ¿Qué carajo? ¿Se nos habrá conectado alguien Al coso? No No creo No A ver No, no No No, no Porque necesita el Radmin Imposible Eso tampoco lo hice A ver Me voy a ir cada vez más Más para atrás con el mago Por las dudas Dale Desde acá tiro joyas Dale Dale En 3 de vida ¿Quién le tira eso? Concentración Capaz que ellos mismos No Va para allá Mirá Se cura encima Ah ¿Sabés lo que está pasando? Estamos provocados El tuyo y el mío Tienen el estado de provocación Por alguien Y dice Si le es posible Debe atacar a la criatura Que lo provocó Creo que Como que no lo podemos manejar Porque estamos provocados Por un turno Y vos deberías salir De ese fuego Voy a tomar altura No me voy a pagar Resistencia Ya fue No Estos se curan Encima Uy Te van a hacer mierda Mal Y la bola Ya está de fuego Así que ya Uy Este oso me fue No Cagué 6 A ver Que tengo Ya no tengo poderes Mal Y La espada Boludo Si no Clavate otra espada Ahí está Estas son Criaturas Infernales Féricas O infernales Creo que no Expulsar Expulsas Las criaturas Féricas Infernales Cercanas Se han obligado Oír No sé Qué pingo Hacer La verdad Estamos complicados No te equipaste La espada Le tiraste un manotazo Porque no te pusiste La espada Ahí va Ahí va Ahí va Me salvaste Por quien Por quien estoy provocado Por quien estoy provocado Mirá Ataca solo Boludo Ataca solo Si Y no haces nada Encima No tenés algo ¿No tenés algo a la izquierda A la izquierda No, no El clérigo Ataca Ataca por sí solo Porque estaba provocado ¿No tenés algo a la izquierda? ¿No tenés algo a la izquierda? ¿Vos se me moviste nada? Atacó directamente ¿Será porque está encerrado? No, no Es la provocación ¿Vas gozador? Sí Estoy viendo A ver qué hago Tengo fuego El oso Hasta que muere Sí Le voy a tirar Y lo más No Ah, bueno Qué hijo de mil Cagamos Falló Uh, menos mal Uh, este es peludo No sé qué es este No, no quiere venir Tres Nos envenenó Yo me gasté Te digo Todos los poderes No tengo Nada Si, yo no tengo nada Ya estamos Con lo que podemos Bueno, bien Lo que haya Porque no tengo Acá me quedo acá Porque tengo altura Nada más Claro Ah, se movió No ¿Te silenció? La maga me silenció A la clériga Sí Ah, ese te va derecho a vos Uh Que sí que falló Porque estás Estás en altura Y yo Ay, una banda Bueno, ahí te curé Quizás Quizás ¿Cuál es la Aélar es la que silencia? Capaz que tenés que hacer mierda esa No sé O silenciarla O tirarle contusión O algo Es que ya no tengo nada Esa es la jugada Dejame ver qué tengo en el inventario Tiene que haber algo Ah, a ver Porque tenés hechizos A veces Y cosas instantáneas Tenés para impregnar tu arma Con toxinas También Sí Lo voy a impregnar Muertos vivientes Todo mucho Todo contra muertos vivientes Y estas caras de pinga Es que tampoco son muertos vivientes Sí Esto que Capaz que está de espaldas ¿No? Esta ¿Tenés ventaja contra esa? Contra la maga ¿Qué es la maga? ¿Quién le pegó a Taján? A Taján la revista Es la que se llama Aélar ¿Qué hago? ¿Mato a Taján O mato a este? Como Mato a este Como quieras Ya fue ¡No! Mirá que hijo de mil Encima de eso Tiene mucha destreza Sí Bueno Ahí está No estoy más provocado A ver La cabecita del lobo Atrás de la puerta Me mata Como diciendo ¿Qué onda? Y no la otra Es ir baqueando Pero si nos movemos Nos va a atacar Ahí te Por lo menos Te puede curar Dos veces Sí Yo iría a ir matando A uno A los que está cerca El tema es Que no te silencio No nos silencie más esta ¿Ves? Sí Y si no Le tiro al oso Sí Voy a hacer eso Uy Lo aparentaste ¿No? Ah Pero mirá Cuánta vida tiene Tiene doble vida Es Hijo de mil A ver ¿Qué tira está ahí? Quiero empujar a alguien Empujo a... A este Sí Sí, sí, sí Bien, bien Me preocupan los de arriba Estos de abajo no Porque arriba hay como dos más Hay... No, hay una banda Son como tres Son... Espero que te voy a curar En la próxima Si no me equivoco Yo siento que tiene pocos ataques de... Creo que cuando se acaban los descansos largos ya es todo más cuerpo a cuerpo Pero ellos tienen mucha magia ¿Quién va a ver? Sí Sí, voy yo Con el mago Y yo atacaría O te alejás Yo me alejaría El tema es que tenés altura Podés seguir subiendo O correr Yo correría Porque se va a hacer ataque cuerpo a cuerpo Ese chabón Bien Y corre Por más que esté silenciado No sé No, no estoy silenciado Pero... El tema es que si bajás Estás en el inventario Claro No me quiero ir mucho Porque el mago es clave, boludo Y... Pero fíjate Que tiene poca vida Tampoco lo juegues O sea... Sí Es mejor que... Corra A que... Que se le vengan todos encima Lo último va a mover para acá Mirá Hago esto Saltás Ok Ahí Bien Bien, falló Pues yo tengo destreza Este sí se acerca Este sí se acerca Este está gruñendo Oh, no Esa invoca la bola De fuego Está silenciada, ¿no? Sí ¿Dónde dice silenciado? Sí Porque estás dentro de la bola Y estás en rojo Sí No Pero me deja atacar, ¿eh? Sí Pero sin magia Ah, sí Ahí está Ahí está Ahí está No estás más silenciada Sí Eh... Llegamos a ganar esto, boludo A los nuestros Lo bajaron Rápido, boludo Sí No, te silenciaste de vuelta Sí Claro Porque se tiene que acercar Bueno, bien Y... Me corro un toque ¿Qué pasó ahí? Desapare... ¡Ah! Desapareció la bola de fuego Porque le pegaste al mago Ah, bien Fue buena No, mirá como lo curó No A los magos hay que bajarlos de una Se sigue quemando Ese está en la B Me enreda Bueno No, los magos no se están Uff Este me va a atacar sí o sí A ver que tengo Voy a tirar esto Y eso qué onda No sé qué onda Pero... Este lo... No sé quién atacar Si quedarme acá No Encima falla, boludo Qué bronca que me da Vas a tener que moverte Me parece Lo último anda con el mago Porque vas a tener que correr Que me ataquen a mí Estás medio en la B No tengo más para curarte A mí me pude ir Bien, eso, eso No tengo ganas ¿Quién va? Eh, yo con el mago Ahí está Yo diría el más cercano Esto lo haría a Pinga ¿A cuál? ¿A cuál? Ah, y el que está en ese al lado A la derecha Ah, pero mirá Tengo ventaja con el que vos Le tiraste el fuego feérico Ah, bueno Sí, el que vos quieras, eh Ah, dale Este siempre Es que está muy lejos Me parece que te decía 65 de probabilidad Yo diría matarlo más cercano Y Y a la mierda No Ah, me hizo mierda Este va a correr así A la minita Sí Yo sabía Pero se autosilenció Esa boluda Sí Se metió en el Sí, sí, sí Está silenciada A ver qué tengo A mí me queda Una poción Con el Clerio Que estoy en una Estoy en cinco Sí, voy a estar aquí Y me voy a irlo más lejos Porque este me la va a pinchar Me parece Bien, bien Bien Y porque lo voy sacando De Oh, bien Mío No, bueno No Son los peores, boludo Ay, yo Que venga, que venga, que venga No Me llega a salir ¿Te toca a vos ahora ese? Sí Ay, mirá vos No, no Va No sé quién va Está demorando Uy, falló Menos mal Pero pará Cuando te toque a vos ¿Te toca a vos ahí? Pará, pará, pará Sí, sí ¿Tenés manera de venir para acá? O sea, sí Te van a pegar Porque tengo Sí, y me pegan los tres Si salgo Tengo una granada Pero pará Voy a hacer algo Voy a tener que pegar Y si salto A ver ¿Puedes saltar para este lado? No, pero me atacan Me atacan Me atacan Si salto Tengo Mirá, tengo una cosa Que se llama Los pinchos Que contiene este bulbo Explotan al impactar Provocando que se desangren Todas las criaturas cercanas A ver A ver A ver, si tengo algo Algo tengo que tener Estoy para tirarles eso ahí, boludo Es que voy a tener que pegar Y irme No me va a quedar otra Yo para mí Tenés 19 Si pegás un salto Para acá Capaz que Es lo mismo Me van a pegar igual ¿Pero los tres? Sí, los tres Uy, no ¿Estás viendo mi stream? No, no No, estaba mirando Ah, ok, ok No, no Porque tengo Tengo ahí preparada Una granada Para tirar en el medio Lo que nos puede salvar ¿Tengo veneno o algo Yo ahora? ¿Encima? No No No, voy a tener que No me haya quedado otra 5, 12 Este ataque ¿Cuál es el más hecho mierda? 10, 12 Capaz que lo mato a este Quedó un 7 Envenenado Uy, ¿eso? Sentidos divinos Y Mira, tres Ya fue Si voy Me comí en este lado Si no me ataca el oso No hay que mover ¿Payó? ¿Un poquito más? ¿Payó? Sí, tengo destreza Así que ¿Y ahora? Bien Bien, 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 bien Ah Me muevo una vez Una vez más Bien ¿Y ahí? Listo A ver Es lo máximo Me puedo mover No hay nada Bien Bien Me curo ¿Me puedo curar? ¿Me tengo una poción? Sí, sí, sí Mandale poción Lo que tengas Todo Uff No hizo tanto La granada A ver A ver No, bueno Merodaje Pero ahora Ahora con el veneno Se muere Se debería morirse Está desangrado Y envenenado Ellos están Impecables De vida Sí Va el mago Y a mí me está Corriendo el otro El de abajo Es No, lo tengo que hacer Pija A ese nado Lo tengo que reventar ¿Viste? ¿Puedes tirar magia? No 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 Dejate Joder Para ver Eh Si te tirás eso Si te tirás guía A vos mismo Y Y Empezás Y tirás flechas Capaz que Si Ah Pero me saca resistencia Pero Yo me iría de acá Pero tenés Tenés No, no, no Va No sé No me deja de tirar flecha No Bueno, bueno No, no Pero tenés Ahora tenés 10 turnos Con bonificador De característica O sea Sí Pero ahora no me deja atacar No, está bien Pero bueno Ya Yo me alejaría Lo más que pueda O sea Voy a pegar la vuelta Por el campamento Ya fue Voy a correr Ahí está Porque este me va a seguir Sí, este me va a seguir Y tengo que ir No Te lo reventó Ocho Se murió Uff Sí que falló Yo estoy que laquiego No tengo nada Eso es lo peor Que no tengo nada Sí, no Yo tampoco Estamos re jugados 19 10 24 En la ya Literal No tengo nada ¿Qué más falló? Qué hijo de mil No No Chichi eh Espero que no me deja mover No, no No te deja No te deja Este me va a atacar Bueno Bueno A correr Los alejamos un toque Sí Bien Eso, eso Ya fue Eso Y yo en la próxima Le tiro un pergamino de salvación Al mago Y que sea lo que Dios quiera Este oso Nos va a reventar Igual Sí ¿A qué? ¿Lo podremos ayudar? Oh Así me haces el lobo Tienes que matar el lobo Y después el humano Eso es lo que mejor Como si fueran doble vida Sí Mirá Este cerdito Me está corriendo Acordate que Mucho cuerpo a cuerpo No sé si hace Viste la clériga No, no tiene Lo que tiene es contusión A veces Pero No tenemos nada Si te mueves Te atacas, ¿no? No Estoy mirando Que tengo Yo tengo fe, ¿eh? Yo tengo fe Estoy corriendo una banda Así ya Creo que voy a A toda la vuelta Sí No me dejá ni disparar Nada No, ¿qué se tiró Este, boludo? No, mirá Toda la vida Uh, me va a reventar 20 de crítico Te reventó No Demasiado No tengo nada No tengo nada No, no Yo tampoco Que me ataque a mí Voy para juntarme allá No 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 No, si me revento Ay Ya Me parece que es Gigi, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Creo que La única que puede Abandonar la pelea Creo que es La clériga Está bien ¿Quién va? Uh, pifo Uh, pero estos son Nada Este gruñe nada más Ese, bullo Hace No, ¿cómo te sigue, boludo? ¿Qué puede hacer el clon? Supuestamente es para distraer Me recansó, boludo ¿El qué? Este Dale Ay, qué conchuzo, boludo Trago, puto No, no me dejo saltar Ah, bueno Y pues Abandonar Uff Ayó No No Nos reventó Ya, ahora sí Gigi Con tu ardilla ¿Puedes abandonar el combate? A ver ¿Cómo hago? Si viene el osito No sé Capaz que tengo No me dejan ni hablar Con los animales Ahí ¿No tenés un Huir del combate abajo? ¿O te dice El enemigo está demasiado cerca? ¿Dónde está? Registro del combate Huir del combate, sí ¿Lo podés usar? El enemigo está demasiado cerca Ah ¿Corro? Es que No sé para dónde No, voy a tener que ir para atrás No me va a quedar otro No sé si te va a dejar Pero bueno ¿Dónde está el puerco este? Lo tenés arriba de la escalera Pero no creo que le puedas dar en desventaja 50% Era una ruleta rusa No No, no Nos cagaron Uff Que esté muerto ¿Perdimos ya? Ponele que me voy por esa piedra ¿Por qué piedra? No, baja la escalera Dale Se tiró Sí, pero ¿cómo bajó la escalera? ¿Cómo nos cabió, boludo? Tenemos que pensarla mejor Pero si yo Si yo escapo con esta Me puedo Creo que sí Pero 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 te tenés que alejar mucho Me parece Ya te están siguiendo todos Jeje Estoy tirando Ah, tendría que haber puesto correr Yo nunca se me ocurrió Esas cosas Con correr Te mueves más Pero no tenés otra acción después Sí Listo ¿Qué hacemos? Empezamos una de vuelta La Cargamos Eh, ¿vos te estás para seguir jugando? No Yo voy a ir a comer ahora Y Voy a hacer una pausa No, entonces no lo guardes Y bueno Vemos De hacer otra La próxima Vemos de pelearla de vuelta ¿O no? Eh, sí Yo no tengo drama En arrancar otra, ¿eh? ¿Todo de vuelta? No es una banda ¿Es una banda? Sí, sí Como quieras No, es un montón Pero Si se guardó ¿O qué fue lo último Que se guardó? ¿Cuándo? Salimos de la piedra Ah, listo Listo, listo Ahí de última Pero aún teniendo cargadas Todas las habilidades No nos da abasto Porque eso eran muchos Son un montón Para mí Ahí hay que apurarse En acercarse más Y que no se mueran los Los nuestros Que son los que nos ayudan un poco Porque esos se murieron todos al toque Sí, sí, sí Bueno, yo creo que voy a papear Ahí estoy cargando de vuelta ¿Qué hago? Cierra nomás Y de última Vemos después ¿Qué quedó? Sí, creo que sí Hay que cerrar y listo A ver Uh, se rebugió esto ¿Eh? Me apareció Sí, se rebugió Cerrar el programa BBG3.exe no responde Ok Bueno, igual está guardado Sí, sí, sí Algún registro quedó guardado Bueno Bueno, Mati Yo me iré a papear Y seguramente después Más rato Juegue Marauders ahí Dale Dale Así que si querés igual Mandate nomás Tranqui No, no Tranqui Yo quiero jugarla con Con los que empecé la La historia Tranqui No pasa nada Ah, bueno Dale ¿Vos estás jugando una sola? Una Eh, no Estoy jugando otro Con Con Fla Ah, bueno Dale Dale, Mati Bueno Nos vemos más tarde Si no Mañana Cuando Dale Cuando pinte Dale Dale, Mati Nos vemos Nos vemos Nos vemos Abrazo Abrazo Chau, chau Chau